En el inicio del proyecto habitacional que se tiene previsto para el antiguo lote del matadero y atendiendo las inquietudes de la comunidad del sector, se procederá al encerramiento perimetral del lote que se ha convertido en generador de problemas de inseguridad para los vecinos. El tema social del lote es evidente, yo tuve la oportunidad de reunirme con dos familias que viven allá, me contaron la situación, nos reunimos con el coronel de la policía, se empezó a hacer un control pero no ha sido suficiente. Una de las cosas que tenemos pensado es a la estructura existente, demolerla, esto es algo que se va a hacer con la Policía Nacional, estamos en ese proceso para demolerlo y hacer un cerramiento mientras se empiezan las obras del proyecto del antiguo sacrificio de ganado. De esta manera se busca prevenir que el lote sea utilizado por habitantes de calle y por consumidores de alucinógenos, mientras se adelantan las gestiones de trámite y consecución de recursos para iniciar las obras. Como esto es un tema público donde se necesitan unos subsidios, donde hay que hacer una legibilidad de un proyecto ante el Estado, que en este caso es FINDETER, siempre se requieren un tiempo y unos recursos para poder ejecutarlo. En este momento la parte jurídica lo que está haciendo es hacer unos pliegos para subirlos al SECOP, porque debe de ser, y como se ha venido trabajando en esta administración, en cabeza del doctor Carlos Andrés, con toda la transparencia que requiere. Esto se sube al SECOP, que es una página donde se pueden postular varias personas o varias empresas para poder realizar el proyecto. Entonces, digamos que esto es cuestión de tiempo, pero ya venimos trabajando en eso. Esperamos, y así va a ser, que este año tengamos los diseños y tengamos los beneficiarios, que tenemos una base de datos bastante interesante y que continúe invitando a la comunidad para que se acerque al Instituto de Vivienda si quiere conseguir su vivienda nueva, si no la tiene, para este proyecto. Allí se hará un proyecto habitacional multifamiliar de edificios y apartamentos. Una de las tendencias que tiene la ciudad en materia de vivienda nueva. Ese proyecto va a ser multifamiliar, sí señor, van a ser edificios de apartamentos. Primero porque el sitio como tal lo requiere, es un lote de 4.300 metros, donde esperamos que el 50% sea espacio público, porque como han venido desarrollándose las cosas en la ciudad, estamos notando que los parques es bastante importante para la ciudad. Para la comunidad, entonces el 50% sea de ocupación del proyecto y serían apartamentos que más o menos oscilan entre 70 metros cuadrados de construcción. En este caso, sí, Cartago va a llegar al punto en que va a densificar sus viviendas por el solo hecho de que también nos estamos quedando sin suelo, no podemos seguirnos expandiendo más. Gracias.